¡Hola Santa Marta! Una vez más compartiendo con ustedes las mejores noticias, las noticias positivas de nuestra ciudad. Yo estoy muy contento porque en esta semana nos acompaña, como siempre, la hermosa presentadora Jennifer Cabrales. Jenny, bienvenida. Bueno, sí, Felipe. Lastimosamente no te pude acompañar el capítulo anterior, pero nuevamente acá estamos firmes trayendo las mejores noticias de nuestra ciudad. Viene recargada, señores, porque la semana pasada, exactamente, el viernes 27 de noviembre, estuvo de cumpleaños. De parte de todo el equipo de Santa Marta Positiva, te deseamos los mejores éxitos y bendiciones para tu vida. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias al equipo de Santa Marta Positiva, que yo sé que tienen los mejores deseos para mí. Recuerdo que las personas estuvieron muy conectadas a través de las redes sociales. ¿Cómo lo pueden hacer para que no se les olvide? Claro que sí, Felipe. En Facebook y YouTube, Santa Marta Positiva. Twitter e Instagram, arroba SM Positiva. Y así de facilito, estamos preparados para iniciar cuanto antes. Esto es Santa Marta Positiva, donde hablamos bien de tu ciudad. Felipe, hay algo muy importante que hay que resaltar hoy de la Policía Metropolitana de Santa Marta, porque imagínate que le entregó a la ciudad un grupo de jóvenes graduados como guardianes de nuestro patrimonio. ¿Qué te parece? Buenísimo, Jenny, saber que estos jóvenes están preparados para dar a conocer el patrimonio histórico y turístico de esta hermosa ciudad. Santa Marta Positiva estuvo presente y aquí les presentamos los detalles. La Policía Metropolitana de Santa Marta, mediante una ceremonia de graduación, entregó a la ciudad a jóvenes guardianes del turismo y el patrimonio, liderado específicamente por la Policía de Turismo. Bueno, estos jóvenes fueron capacitados en lo que tiene que ver con prevención y control del patrimonio nacional, además sobre las campañas contra el ESNA, que es la explotación sexual comercial contra niños, niños y adolescentes, enfoque de viajes y turismo, además turismo religioso, civil y playa. En general, todo lo que tiene que ver con el control, la prevención y el cuidado de nuestras playas y de nuestro Centro Cultural Histórico Santa Marta. Estos jóvenes están preparados para preservar el patrimonio de la ciudad e impartir conocimientos sobre el turismo de la Perla de la América. Bueno, la invitación a los jóvenes es a que se integren a la sociedad, más que todo haciendo parte de grupos como estos, conformados por la policía, los scouts y algunas otras entidades. Esto nos favorece mucho en cuanto a pertenencia y en cuanto a disciplina, en cuanto a sabiduría, entendimiento y toda esta cuestión. El hacer parte de estos grupos nos aleja de muchos malos caminos, malos pasos y nos hace conocer muy buena gente, muy buenas personas que solamente nos traerán un bien para nuestra vida. Gracias a la Policía de Turismo, se incentiva a jóvenes a invertir su tiempo en actividades como estas, que ayudan a que su desarrollo personal como buenos ciudadanos se fortalezca aún más. Por último, agradecer a la Policía Nacional por haber sido responsable de organizar, crear y mantener este grupo de guardianes del turismo durante estos últimos seis meses, muy especialmente a nuestro líder de grupo, que fue el subintendente Eliezer Llanes. Y bueno, la experiencia en este grupo de guardianes del turismo fue completamente satisfactoria y grata y enriquecedora. Nosotros queremos invitarlo a todos ustedes para que a través de los programas de la Policía Nacional, de la Policía de Turismo de Santa Marta, se vinculen, sobre todo el tema de conciencia social. Y a todos los estamos invitando para que de esa manera se vinculen con nosotros y trabajemos mancomunadamente. En la ciudad de Santa Marta se llevó a cabo la inauguración de la exposición Avenatura Fotografía, una muestra que presentó la hermosa biodiversidad que tiene nuestra Sierra Nevada de Santa Marta. Veamos. Este evento se inauguró en el restaurante Arte Gourmet, donde en medio de un ambiente agradable los visitantes disfrutaron de la exposición, la cual contó con una serie de obras fotográficas y pintura, que tienen como tema central las aves que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta. Siempre Arte Gourmet procura por brindar un espacio para todos los artistas, fotógrafos, cantantes, poetas. Y es esto lo que estamos viendo, una muestra de fotografías de las aves de la Sierra Nevada a cargo de los artistas Fidel Agudelo y Sandra Otálora, quienes se unen para mostrar a todos una hermosa muestra, valga la redundancia, de las aves de la Sierra Nevada y de esta manera incentivar el turismo de avistamiento. A su vez, Arte Gourmet pretende crear un ambiente diferenciador para todos los que vengan a probar un exquisito plato de la cocina samaria. Con un cóctel de bienvenida y la mejor atención fueron recibidos los asistentes que además de poder apreciar las obras de Fidel Agudelo y Sandra Liliana Otálora, ampliaron su conocimiento en cultura. Asimismo, apreciar la hermosa biodiversidad de las aves con las que contamos en nuestra Sierra Nevada de Santa Marta. Durante varios años hemos trabajado como operadores turísticos y fomentando la observación de aves en esta área tan importante que es la Sierra Nevada de Santa Marta, que es considerada en algunas publicaciones como primera en diversidad de aves en el mundo. Tiene 365 especies de aves y 19 endémicos. Los endémicos son los que solo hay acá en la sierra. Un evento más del restaurante cultural Arte Gourmet que brinda estos espacios a pintores, cantantes, poetas y fotógrafos propios y visitantes de la ciudad. ¡Gracias! 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 Bajo el cielo de la sierra Hay una cuna de estrellas que con fuerza está cambiando Cambia con ella ¡Gracias! 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 En Santa Marta existe un lugar donde la historia de nuestro país, la riqueza de nuestra naturaleza y el arte contemporánea y el arte contemporáneo se unen para darnos la bienvenida a la Quinta de San Pedro Alejandrino un lugar mágico que no puedes dejar de visitar ¡Gracias! Esta recopilación de imágenes e historias que muestran que en Santa Marta sí pasan cosas buenas es la que queremos mostrarles a todos los que habitan esta ciudad para que cada día nos demos cuenta que todo puede ser mejor si nos proponemos a ver lo positivo o a trabajar por mejorar aquello que lo necesita Teniendo conciencia de ayudar a quienes lo necesitan Obrando de manera justa con los demás Emprendiendo nuevos retos en la ciudad que merecen ser conocidos Disfrutando sanamente de cada rincón que te ofrece este lugar Cuidando y enseñando a cuidar a Santa Marta Todas y cada una de estas cosas complementan a Santa Marta como una ciudad de la cual sí se puede hablar bien ¡Gracias! 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 El pasado 25 de noviembre se llevó a cabo el primer sepelio simbólico nacional de no violencia contra la mujer Una iniciativa liderada por la red de mujeres y hombres del Magdalena Yo quiero decirle a los hombres que usted nació de una mujer Y que usted debe encontrar en su alma el amor más grande es el amor hacia la mamá Así como usted ha amado a su hermana, a su mamá y a las mujeres de su familia Piense en su señora como una parte fundamental en su vida Para ser feliz, haga feliz a su señora, a sus hijas Y vamos a tener un mundo mucho más feliz y controlado Cuando esté bravo, resuelva sus conflictos desde otro punto de vista Hable con su señora Aprenda que la violencia solo trae violencia Y por otra parte, no la mire como objeto sexual No la mire como empleada de servicio No le haga lo que usted no quiere que le hagan a su familia, a su hermana, a sus hijas y a los demás Porque la historia tiende a repetirse Frente a las mujeres violentadas Es hora de no silenciar el alma Sino que la haga hablar No le tenga miedo a salir, a demandar, a mostrar su caso Y exija que las instituciones le cumplan porque para eso estamos constituidas Esto se realizó como conmemoración del Día Internacional de No Violencia contra la Mujer Establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas Samarios realizaron un homenaje alegórico a las mujeres víctimas de la violencia Como forma de construir una cultura de vida, paz y reconciliación No hay otra institución donde por primera vez se atiende un caso Y cuando un policía está sensible, atiende el caso, ese caso tiende a resolverse De tal manera que hay una transformación y hay una corresponsabilidad Si alguien no lo atiende, yo lo hago atender Porque tengo una comunicación permanente con la comunidad Están en mis redes, me contestan Yo contesto los teléfonos, ellas me llaman Y empezamos a hacer un matrimonio muy bonito entre sociedad y comunidad La movilización del sepelio simbólico recorrió la quinta avenida Pasó por la Catedral Basílica de Santa Marta y terminó en el Parque Simón Bolívar Deer Cape Cosfit realizó un evento para los clientes con el fin de brindarles un espacio de entretenimiento en el que se ejercitaron Entre movimientos característicos del cosfit Lo cual tienen como base la resistencia, fuerza y velocidad del cuerpo Ahora Organization La movilización del sonido Los teléfonos Los teléfonos Los teléfonos Los teléfonos Como traje su álculo Os teléfonos Los teléfonos Los teléfonos Los teléfonos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Son bienvenidos a la CUN y a nuestra sede de Santa Marta. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Va a estar buenísimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.